Rosario, Agosto de 1927 Carta abierta a un hijo en llanto En clausura te ve caer, como tantas otras veces Siempre te pasa lo mismo, mucho ruido y pocas nueces Tenías todo en tus manos, y de pronto, nada Eras toda ilusión, de repente, ilusión pasada Ya te creías campeón, y perdiste la razón Te ganaron las gallinas, segundo salió Colón Ganaban a Libertadores, y terminabas en Japón Seguís en Bellavista, mi letroso soñador Otro sueño lejano, fue jugarla con mi bol Le rogaste a la Santa FIFA y al Dios a Tenerol Dices que no te interesa, que la copa de leche Todos sabemos que mientes, pero es la que me pese Vos también querés ganarla Pero hijo mío, ¿de dónde sacás chapa para jugarla? Que ganas, te morís, no me mientas, es verdad Por jugarla con el 25, ha ganado tu papá Pero tienen algo de bueno Sueñan con ser campeón ¿Por qué no probás suerte en el rosarino de Mételú? Dibujen otra estrella, eso ya es habitual Apenas arriban el bochín, ya la mandan a pintar Igualmente estoy contento, ya te tengo que dejar Frotate bien el pechito, porque te vas a vestir Frotate bien el pechito, ya la mandan a pintar